Ese momento Cuando tus pasos van sonando en la escalera Me vuelvo loca, mi sangre hierve y mi pulso se acelera Y me imagino la humedad de tu esperado respirar Y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar Ese momento que considero tan egoístamente mío Ese momento Donde se acaban expresiones y palabras Cuando tus manos se depositan en la fiebre de mi tiempo Ese momento Yo no creo que se pueda describir Es llanto, risa, vida plena Una forma de morir Ese momento Te considero Tan egoístamente mío Ese momento Yo lo espero Siempre y cada atardecer Miro la puerta Ese espacio Donde vas a aparecer Ese momento Ese momento Te considero Tan egoístamente Mío 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 ¡Gracias!